Hace unas horas he pedido en mi página de Facebook que me comenten con una foto, cosa de que la puede editar así como póster, como speed art. Así que Sergio, muchas gracias papá. Esta es la foto que me ha enviado. Me ha parecido que tiene muchísimo potencial. Ahí está con la Gichi. Si quieren saber más a fondo quiénes son estos personajes, voy a poner acá en la descripción del video sus links. Y eso, me ha parecido muy bueno el resultado. Es este. Y siento que le he metido muchísimo más trabajo que el anterior que hice del coronavirus, que igual si no lo han visto el link va a estar acá abajo. Disfruten el speed art con música de Frozen versión metal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!